Vamos a ver, señora Barcos, no lo considera oportuno en este momento, es una cuestión de voluntad política, la ley del Partido Popular permite reducir, así critica al Partido Popular, hay que romper o plantea una posibilidad de romper los acuerdos con la Santa Sede y así critica al Partido Socialista, la escuela debe ser laica, es lo que usted dice, y yo me pregunto, ¿usted el día que se vote en esta Cámara la proposición, qué es lo que va a votar su partido? Yo entiendo que votará que no, ¿estoy entendiendo bien? No quiere contestarme, no quiere contestarme, ya está. A mí me interesaba, y entiendo que a los señores de HB, de Podemos y de Izquierda Esquerra también, saber si su partido político va a votar a favor o va a votar en contra de esa proposición de ley, porque creo que es clave, fíjese, yo sí le voy a decir una, públicamente, cuenta con los 15 votos de UPN, y seguramente también con los dos del Partido Popular, para votarles que no a la proposición de ley, con sus 9, 26, decaería y no saldría. De usted depende, señora Barcos, pero yo no entiendo por qué no se quiera hablar claro en esta Cámara, no sé a qué le tiene miedo, de verdad. Usted habla del acuerdo programático y le reprocha a la señora Chivite que usted no ha firmado ninguna cosa, que bueno, pues fíjese lo que usted firmó en el punto 15 del acuerdo programático, en la página 16. Instar al Gobierno del Estado a denunciar los acuerdos establecidos con el Vaticano en 1979 y estudiar vías legales para no impartir religión confesional en el currículo escolar, lo cual no excluirá el estudio del hecho religioso y las religiones como parte de dicho currículo. Esto es lo que usted firma. Yo, ¿para qué se firma esto, señora Barcos? Aquí lo que está diciendo es estudiar vías legales para no impartir religión confesional. ¿Qué pasa? ¿Que firma todo con tal de ser presidente y luego se les olvida? No, pero es que es verdad, señora Barcos, es que usted ha firmado esto, entonces ahora parece que no ha firmado nada y que el acuerdo programático dice otras cosas. Se lo explica a sus socios a ver qué les parece. Aquí la realidad, ¿cuál es? Que primero firma esto, pero después en una moción, en el año 2017, en enero, vota que sí. Vota que sí a que se reduzca la carga electiva de las horas de religión. ¿Y qué es lo que le está ocurriendo? Pues que le está poniendo la miel en los labios a todos los que quieren que se elimine la religión de los colegios. Le está poniendo la miel en los labios, le está enseñando el camino, claro, sí, porque no ha sido contundente desde el principio y porque no ha defendido lo que usted cree, que yo entiendo y lo comparto además, que es que no, que dejen a la gente elegir, que dejen a las familias libremente tomar la decisión que quieran, ya está, que no había ningún problema con esto y de repente nos hemos inventado un lío. ¿Qué alarma social se generaba con este asunto en la sociedad navarra? Ninguno, ninguno. Los colegios estaban funcionando con total absoluta normalidad, el que quería iba a religión, el que no quería no iba a religión. ¿Qué problema había? Ninguno. Pero usted, en fin, pues un día digo una cosa y otro día digo otra, pues al final genera las expectativas. Expectativas que finalmente se terminan traduciendo en proposiciones de ley que pueden generar un problema y que pueden coartar la libertad, por lo menos en las familias que libremente eligen, que sus hijos estudien religión. Claro, en el año 2018, pues en febrero, la consejera responde izquierda-esquerra que está analizando el tema. En marzo hay un acelerón y dice que, bueno, están modificando la normativa. Ya estamos modificando la normativa que la regula. Eso dice su consejera, la consejera de Educación. En marzo también se recogen 11.000 firmas. En marzo la señora de Simón, de izquierda-esquerra, se alegra de que en 2018-19, en ese curso, se reduzca el horario. Entonces, ya parece que todo es público, se va a reducir el horario. La realidad es que parece que no, porque ustedes ahora van y dicen que no lo ven adecuado en este momento. Y en otro momento, pues sería la pregunta. En este momento no. Bueno, yo espero que vote que no, de verdad. Pero, ¿en otro momento es adecuado o no es adecuado, señora Barcos? Yo creo que hay que ser claro. Hay que ser claro con el conjunto de los ciudadanos. A la gente hay que decirle lo que uno piensa. Y ya está, libremente además. Usted tiene el acuerdo que tiene, usted ha votado lo que ha votado y yo espero que el próximo pleno, que vendrá esa proposición de ley, usted vote en contra del cuadripartito, en contra de ese tripartito que a usted le hace presidenta y la apoya. Y ya termino. Desde UPN nosotros vamos a seguir defendiendo la libertad. Creemos que las familias tienen que tener, bueno, pues libertad para poder elegir. Creemos que este es un debate total y absolutamente estéril, ficticio, que está en la cabeza de algunos con sus obsesiones, pero desde luego no está en la cabeza de la inmensa mayoría de la sociedad navarra. Que cree que hay que convivir y que hay que respetar. Y que las familias tienen derecho a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos. Y si quieren libremente elegir que sus hijos estudien religión, oiga, pues vamos a dejarles y ya está. Ya vale de inmiscuirnos en los asuntos de las familias, en los asuntos de los padres, en aquello que tiene que ver con la educación de sus hijos, de verdad. Yo creo que ha llegado el momento de decir, basta ya. Y ojalá podamos coincidir, señora Barcos, en ese voto. Y ojalá podamos frenar algo que sería, una vez más, pisotear derechos en esta comunidad. Y pisotear libertades en esta comunidad, señora Barcos. Ojalá usted y yo en ese voto en el próximo pleno. Nada más y muchas gracias.